Hola gente, soy Jose Ultimate y estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal Bueno, este va a ser el video último que hablaré de waifu de anime Bueno, que ve de tops, mejor dicho, de waifu de anime Encontré uno que dice Top 9, las narcóticas más ricolinas del anime El título es llamativamente virgen Pero bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Y a ver qué dice este Ok, de este canal, Time se llama Bueno, es un canal grande por lo que veo Tiene signo modificado Bueno, no conozco esto Y bueno, vamos a reaccionar a su top de waifu más La gótica de un culo grande A ver qué va a decir este Y sin más, esperamos lo vamos a ver esto Espero que esté grabando bien Porque se me vea mi cara Uy Sí, el audio se está grabando bien Así que bueno, vamos a ver este video Todo el mundo sabe Que un buen anime debe de tener Alguna suculenta analgótica Todo el mundo sabe Ya pensamos bien Muy bien Che, esta sí sé que es Konosuba Pero Su personalidad y su pelo No sé por qué me hace acordar a Miku Y Miku la que no me gusta Obviamente de las que utiliza Pero siempre aparece un personaje Y me hace acordar No sé por qué Que un buen anime debe de tener Alguna suculenta analgótica Que nos robe el corazón Y la lactosa Con su obscura personalidad Si tu diálogo no son sobrepasados Que llevan el concepto de Draculona Hasta niveles deslechificantes Por ello Te doy la bienvenida A este top Deslechificante ¿Qué? Nueve de las nalgóticas Más suculentas del anime Sin más rodeos Comencemos Abierto No me culpen Si se mueven de cringe Pero espera Aún no te vuelves miembro del canal Recuerda que los miembros Podemos Los beneficios Oye Sames Regálame otra rey chiquita Esta ya la tengo llena de agujeros Ay Buah Número 9 Perdón Se me lavió toda la compu No sé por qué Pero bueno Luis de Konosuba Es una voluptuosa liche Que tiene una tienda De artículos mágicos Que no Luis de Konosuba Es una voluptuosa liche Que tiene una tienda De artículos mágicos Que no sirven para un carajo Esta solía trabajar Para el antagonista De la historia Pero aún así Actúa como una linda damisela Capaz de enamorarte A pesar de su obscura naturaleza Escúchame Los liches Adoran estar en los lugares Lugubres y funestos Son prácticamente parientes Cercanos de las babosas Eres muy cruel Pero no hay que dejarse engañar Por su amable aura Jackie también es una letal guerrera Capaz de congelarte la pija De un soplido Prisión De cristal maldita Además Es tolerante Con los arrebatos Acosadores de Pajasuma Demostrando que nos indigna Por unos cuantos deslices Cochipuercos Ah, oye Lo de acostarse sobre el regazo No se hace boca arriba No No, no hay miedo La oscura sensualidad Y su dulce actitud La convierten en una de las más abrontosaurias nalgóticas del rubro ¿Qué dice? Eh, pedaz Dijo de Nalgótica, ¿no? Culona, mejor dicho Pero Acá no dijo eso O nunca hubo un enfoque ahí Eh No, no es que me interese Solo que Por el título No más Buah Número 8 María De Arakawa Under the Bridge Es la hermosa granjera Que abastece de comida A los vagos Que viven bajo el puente Pero aunque a primera vista Parece solo una sexy nalgótica También es una verdadera víbora Capaz de destruir La autoestima De los hombres Ah, la puta No Pero eso es lo de menos Porque cuando deja de lado Esa linda carita Que se carga Se transforma En una sadica perra Y te preguntarás ¿Por qué Choclos Añadió una analgótica Dominatrix a esta lista? Pues resulta Que así demuestra El amor que siente A sus compañeros varones Y no dudo Que habrá muchos espectadores Quien examen Su retorcida actitud What the fuck? No Comerciales Si Estos juegos Son bien raros No sé Bye Número 7 Succionártela Succionártela Hasta la muerte Succionártela Hasta la muerte Succionártela Hasta la muerte Y no me dejarás mentir Está haciendo la idea Succionártela Se me dan ganas de estrujarle Sus jamóncitos Aunque también creo Que no es algo Sentirse tan atraído Por mujeres Tan mortíferas Como esta Si, no me están impresionando nada Número 6 Rory Mercury, The Gate, es una poderosa Loli gótica del otro mundo Otra loli Ya, pero la Quien apenas conoce a los humanos Y ya le anda arrimando las nalgóticas Ya desmodaban a aparecer A una loli, pero la Uno de los soldados Qué suerte tienen los feos Pero a pesar de su seductora y desinhibida Eh, pero Atrevida la niña Y no creo que un soldado reaccione así Bueno, capaz un soldado japonés, pero Actitud, también es una letal asesina Tienen los feos Pero a pesar de su seductora y desinhibida actitud También es una letal asesina quien mata en nombre de su dios Uy, qué mal Pero ella solo ataca a los malos Sin mencionar que la muerte la pone bien pinche cachonda No entiendo ¿Eh? Qué bien Aunque debido a un pacto religioso Ya no puede envejecer Y lucirá siempre como una chamaquita de 16 años Es legal Porque debe tener como mil años Pero Está en el cuerpo De una de 16 Pero tiene mil años Así que es legal Chupame la pija Dejate joder Bala, chupala, mamala, amasala, lavala, baldeala La Teresa adentro, adentro LTA, LTA, LTA Qué mal Ya puedo irme De cualquier manera Ella tiene más de 900 años Y es una analgótica de la que cualquier Pero tiene cuerpo 16 Dejate joder No Número 5 Shaltir The Overlord Es una pervertida vampireza Que no tiene vergüenza Cuando del antojo se trata Siendo una verdadera cochinota Cuando se lo propone Lo siento Tuve un accidente Y tendré que cambiarme de ropa ¿Eh? Y no bromeo A ella no le importa Ni que la uses como silla Demostrando que es una dama Bien aguantadora Esto es difícil Si lo es Esto es difícil En lo absoluto ¿Qué? Diablo, señorita Además Este está obsesionada Con complacer a su amo Como demuestra Con puro hueso A quien quiere comerle Toda la que no tiene huesa ¿Qué? Como es una niña Diablo, señorita Además Este está obsesionada Con complacer a su amo Como demuestra Con puro hueso A quien quiere comerle Toda la que no tiene huesa Aquí será donde usted Me tome por primera vez Señora Einstein Creo que Shaltir Necesita descansar ¿Qué? Me tome por primera vez Señora Einstein ¿Por qué no pone el top a esta? Que tiene más curvas Que a una niña No quiero entender Su cabeza No quiero estar en su cabeza De lo que hacen estos videos Jamás Creo que Shaltir Necesita descansar ¿Qué? Esta vampira Ha de ser bien fiera En el delicioso Y no le molestan Los harems Los tijerazos Ni ninguna clase De perversión Cochimugrienta Todavía sigue siendo impresionable Número 4 Akame De Akame Gakill Es una bastante letal narcótica A quien le fascina Penetrar a sus enemigos Con su espada Pero aunque parece fría Cruel y sin sentimientos Realmente es un amor de persona De una espada Akame Gakill Es una bastante letal narcótica A quien le fascina Penetrar a sus enemigos Con su espada Con su espadota Estrabanado Pero aunque parece fría Cruel y sin sentimientos Realmente es un amor de persona Preocupándose a muerte Por sus amigos Y compañeros Me alegra ver que estás bien Por ello No es una buena analgótica Solo por su vestimenta Sino porque es toda Una waifu en potencia Con su carácter profundo Y oscuro trasfondo ¿Eh? Nunca me acostumbraré A este dolor Además Esta canija Está más sabrosa Que el agua de horchata Por lo que su sola presencia ¿Qué es el agua de horchata? ¿Qué? Ya puede provocarte Unas buenas convulsiones De pija No es muy directo Tío ¿Qué? Siempre vendré a salvarte Somos tus amigos Ay, qué bonito Esta Kame sí que sabe Cómo robarle el corazón A los adictos De las goticulonas El video menos raro Que es mi vida Número 3 Fubuki The One Punch Man Es la... Vaya, ahora sí Algo interesante Hermana de la Loli Sin calzones Y aunque ella se quedó Con los... Bueno, Tazomaki No es Loli Poderes Fubuki Se quedó con ese cuerpazo Más sabroso Que empanada De cajeta Y el pelado Lo sabe Perdón, casi me distraje Pero justo salió De cajeta Y el pelado lo sabe Se que cajeta en México significa dulce leche, ¿no? Acá significa Argentina Concha Pero... No sé si me suena bastante Radiacioso, ¿no? Te rodeas de gente débil Y lambiscona Para sentir que eres más fuerte Yo solo quería chuparla Pero no me creas a mí Créele a esas obscenas Y elegantes curvas Que te arrastran Por la fuerza al pecado Y quedarán en deuda conmigo Con que viendo cochinadas Y a calenturientos Ya valieron madre Y no soy el único pendejado Por su belleza Incluso el mismísimo Llenos Pendejado Me la dejas toda aceitosa Hija de tu pinche madre Pero ella No solo es un sabrontosaurio cuerpazo Ya que también es una valiente heroína Quien se esfuerza por salvar vidas Por lo que siempre la amaremos Como una de las más elegantes nalgóticas Número 2 Hilda De Belzebubis Es una oscura y carismática gotitetuda Quien a pesar de ser bastante fría Sabe que Belzebubis Es una oscura y carismática gotitetuda Quien a pesar de ser bastante fría Sabe cuando volverse un buen alivio cómico Y ese es su fuerte Porque se ve toda hermosa Siempre que se sale de su gótico personaje Y yo creo que eso la hace tan especial Porque justo cuando crees Que no puede ser más seria y apretada Siempre termina revelando Algunos de sus lados más tiernos Es la elegida En serio Las nalgóticas de por si Ya son adictivas Pero cuando ves el lado tierno De una ruda mujer como esta Se te derrite el corazón Sin lugar a dudas Esta mujer es una nalgótica Que todos quisieran tener en sus vidas No sé que dices Número 1 Stocking Repanti Stocking Es la coqueta gótica En el equipo De ángeles cazadoras Es una nena No me jodas Puso de top 1 A una loli Dejate de joder Ya iba bien De los primeros Vosotros el puesto Mala que me interesó Que mal Que mal video Se usa sus medias Como una katana Celestial Ay que rico Esta Ah de ahí salió Esa música Que lo sé En mi video Vamos allá Que da esto Ay el coño La madre Ay que rico Esta tiene un diseño Bastante oscuro Y elegante Por lo que su apariencia Es más que perfecta Para los amantes De las góticas Diseño más simple Que de mi en mi vida ¿Qué le pasa? Por favor Hablen carajo Empiecen a escribir Coño No sé si es el que habla O el que edita O es el mismo Bueno Al que edita el video ¿Qué le pasa? Pocas goticulonas Pueden superar Y es que a Stocking Le encantan Los otakus Tercer mundistas Que no se bañan Fantasía De un virgen Y no se baña Japón lo tiene ¿Cómo? Atraer a una chica A no bañarte Sí Sí Sí, claro No No bañarte Te hará atraer A muchas minas Sí, claro No te va a llenar De bichos No te das un olor A culo tremendo Ay no Qué horrible No ¿Para qué hago esto? Dios santo Creo que voy a reaccionar a fútbol Para calmar este Este nauseabundo video que estoy viendo Así que sí Esta damisela Tiene todo lo necesario Para hacer la gotina alguda definitiva Lamentablemente Solo vive en la ficción Que dice Digo Lamentablemente Soy una ficción Y es un dibujo Digo Digo Relajate amigo Número 0 Sam De Danny Phantom Fue una anal gotica pionera En nuestras infancias Robándose el corazón de muchos Gracias a su actitud Además Pueden creerlo que yo No vi Danny Phantom Lo siento No Yo No Nunca vi Ni los paridos mágicos O vi todo muy poco Pero yo que sé que Él es del mismo universo Los paridos mágicos Pero al ver igual Creo que no Así que Era bastante leal Con la cultura gótica Al punto de vestirse Como Batman Hasta para ir a la playa ¿Qué es esto? Es un meme de anime Batman Pero eso no es todo También nos recordaba A nuestro hogar Latinoamérica Como aquella vez Que fue madre adolescente Soltera La llevaré a casa con mamá Esta elfa Si que sabía Cómo confundir corazones Aparentando ser una buena amiga Para luego Dejarnos todos erectos Con sus vestuarios ¿Eh? Caray Este personaje Tenía algo que Por momentos Hacía que sintieras Cosquillitas en el estómago Aunque empiezo a creer Que eso nos hizo Adictos a las gotipiernudas Bien No sé el video Eh Bueno este no puso de anime Este es de Serie animada ¿No? Eh ¿Cuál fue de serie animada? A ver de A mí Puede creer Lo que a Raven De los hotitares Jamás me llamó la atención Dice que a Starfire Eh Puede que es Harley Quinn De la serie Batman Y No lo sé Eh Otra Ah Bueno Ya que hablaba de goticas Creo que En Wend De Ida del drama Creo que Por ahí Por ahí Por ahí me llevo a interesar Pero bueno Bien Eso ha sido todo Por hoy No olvides ver mis otros Bah Ok Este fue el video Si te pareció Bueno Morado O una mierda Eh Dale una me gusteada Poder compartir este video Poder suscríbete a este canal Para más video reacciones Bueno Como este Pero prefiero Parar Para ahora De este tipo de videos Eh De reaccionar A estos tipos de videos Y bueno Creo que Eso es todo por hoy Nos vemos En la próxima Soy José Ultimate Bye Chau Adiós Bye 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 Bye